Música Y ya con eso te puedes meter al agua y pesas En el juego de Mario 64 DS, el único que podía agarrar ese poder de metálico era Wario Ay mira, ahí está el dato curioso, pero les voy a dar otro, les voy a dar otro En el juego de Mario 64 DS, el único personaje que puede hacerse invisible, y es el Power Up por el que vamos, es Luigi También haciendo como un simil a sus juegos de Luigi's Mansion De que Luigi ya lo asocian más a lo paranormal, a los fantasmas y estas cosas Entonces Mario es el que se podía poner las alitas y se podía inflar Y este Wario es el que se hace de metal Y este Luigi es el que se puede hacer invisible Y Yoshi se puede convertir en cualquiera de los tres fulanos con su respectiva gorra ¿Por qué Luigi es de chocolate? ¡No! Esta parte no me gusta del juego, porque básicamente es drenar el agua del castillo Y no me gusta como se ve, ya sin agua Pero es necesario para ir a desbloquear nuestro tercer y último Power Up ¡A hidratarse! ¡Hola Pantymedias! ¿Cómo estás? A ver, vamos aquí a hacerlo lentamente, porque esta caída es decisiva para la recolección de las ocho monedas rojas de este nivel Y de hecho la parte más crítica está más adelante Donde el nivel se convierte en un plataformero al 100% En donde cualquier paso en falso es muerte segura No hay agua en el castillo, pero tú sí tomas tantita ¡Ay! Me tomé yo el agua del castillo ¡Oh! Vida También ese es un buen truco para amortiguar las caídas desde muy alto Haciendo el sentoncito Eddie Wolf dice ¡Hola! Pantymedias Javo Pantymedias Javo Síganlo de cerca, porque tiene los viernes de monas chinas En el canal de Xenomenoide también Seguramente ya lo han visto ¡Oh! Aquí es donde se pone peluda la cosa Nada más chéquense Aquí, un mal cálculo Es una visita a tus amigos en el infierno ¡Oh! ¡Oh! Pantymedias Javo Yo ando ahorrando para poner a Mario a leer fanfic furro ¡Oh! Todos quieren escuchar la continuación del fanfic de Mario De hecho, todos nos quedamos muy intrigados con ¿Qué pasó? En esa fiesta donde Amy A Amy básicamente le rompieron el corazón como yo Le rompí la cara a Mario ¡Uf! ¡Uf! Y casi muero por andar de chismosito Recuerdo ese nivel, está muy perro Sí, Maverick Shark, este nivel es Pero mira, nos hizo los mandados Y ya podemos hacernos invisibles ¡Tranquilo, viejo! Perdón, Pogo, perdón Es que me emociono, me emociono mucho Me rompo, me rompo fácilmente Tengo, tengo los nervios de, de papel Pero luego me dejan ahí matando a los aliens Todo solo ¡Oh! Mientras Mario lee ¡Qué feo! ¡Qué feo se oye eso! Pero ve, ya sacamos otra estrelluca Y nuestro Este, tercer y último power-up ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esto de la recolección de las ocho monedas rojas en estos power-ups? A comparación de los que vieron el stream pasado De yo tratando de sacar las ocho monedas rojas del cielo con el gorrito de alas Hacer a Mario Visco para que pueda hacer las dos cosas a la vez ¿Qué? Pero yo vi uno en YouTube Este te, este te rifaste ¡Uy! ¡El agua! ¡El agua! Aquí hay que apurarnos mucho Para poder llegar hasta el otro lado y agarrar la estrella A ver cómo nos va Dato curioso La música La música de Mario 64 Igual, al igual que la música de The Legend of Zelda De este Mario, de Mario 64 Y de The Legend of Zelda Ocarina of Time ¿Qué pedo? ¡No llego! ¡No llego, amigos! Fue compuesta por Koji Kondo Famoso compositor musical de canciones y música de Nintendo Desde hace cientos de miles de millones de años Un talentoso músico Que incluso el afamado rockero y también compositor Paul McCartney Se ha declarado un fan intensísimo del trabajo de Koji Kondo De Koji Kondo Del otro lado hay otro bloque Pues ahí está Es el que agarré, ¿no, Javi? ¡No llego, no llego, no llego! ¡Sí llego! ¡No llego! ¡Sí llegué! ¿Acaso mencionaste a Paul McCartney? ¡Sí! El de los Beatles El de los Beatles Esta tarde en la hora de los Beatles Está Ahora vamos a este nivel Que la verdad es que lo he estado tratando de esquivar lo más que puedo Pero parece que mis oportunidades de salirme por la tangente se acaban A ver, ¿qué dice aquí? Slip, spli... Slip, sliding away Slip, sliding away Creo que es la carrera con el pingüino Pero no estoy seguro Yo te amo, Jey, Jey, Jey Yo te amo, Jey ¡Sí! ¡Saca rolón! A hidratarse, dice Maverick Shark Dame chance, dame chance de triunfar como siempre Y ahorita nos echamos un shotsito De niño cuando entré a este atajo Que no había ni marcado Sí sentí que había roto la Matrix, ¿eh? La neta El pequeño yo estaba flipando Estrelluca o sí Bueno, tú comes pizza Pero yo voy a cenar hot dogs ¡Hijo! También buenísimo ¿Los enrollas en tocino? O eso Ay, banana se ríe, ¿eh? Cool, cool, cool Y ahí dejé ir una valiosísima moneda de 5 Maldito gordo No, me va a pegar, me va a pegar Me va a pegar, me va a pegar Vete al diablo, pingüín ¡Ah! ¡Ah! Es que, ¿qué es ese final? ¿Qué es ese final tan horrible? Lo que Mario Lo que el pequeño Mario Julián haría en este momento Es empezar a escuchar Cualquiera de las dos Déjame, déjame pingüinidad Pingüinidad ¡Ea! ¡Ea! Y ahorita me manda a volar otra vez el pingüino Así se hace eso ¡Eso! Gracias a todos amigos que creyeron en mí Y que nunca me abandonaron Las tattoos Sí, esa es ahora oficialmente la canción De interiorización fenomenoide Cuando no puedes pasar algo El secreto está en cantar All the things she said Rare tu majed Rare tu majed Y todo sucede Este nivel ya me lo quiero quitar de encima Lo antes posible Hijos, hijos Esta Esta estrella también tiene su historia Porque de niño Yo no sabía que había que hacer Yo y mis primos no sabíamos que hacer Y hasta que el papá de una prima No, porque resultó que El tío es doctor Y tenía un compañero Un camarada Que por estarles platicando Ya no voy a poder hacerlo Tenía un camarada Que su hijo también tenía Mario 64 Y le preguntaba Oye, ¿sabes? De esta estrella La pista dice Algo de una cabeza Del muñeco de nieve Y le dijo Ah, sí Tienes que hablar con ella Y es una carrera Porque en este nivel Porque en este nivel Les encantan las carreras Es una carrera con la bola de nieve Pero tienes que ir adelante de ella Siempre Es cagante Sinceramente Vámonos Y sí, la ola nos tiene que ver Tiene que ver cuál es nuestra ruta Tiene que entender por dónde vamos Tiene que ir viendo qué hacemos Dónde damos las curvas Porque si nos pierde de vista Ya no cuenta Ah, a ver si aquí funciona ¡Eso! ¿Vieron? Y ya tenemos un bonito muñeco de nieve Carnales Creí que me iba a costar más trabajo Afortunadamente salió A la segunda ¡Festejemos! Ahora por las 100 moneducas Lo pago, lo pago, lo pago A ver, voy a ir al cañón Para que me ayuden A medir ahí la distancia Porque yo para medir la parábola Esta en física Soy un desastre Cuando tú te vas de casa ¿Qué dices, este? Mi estimado pogo ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Ay! ¡Nanita! ¿Más? ¿Seguro? ¿Jabo Pantimedia? Ah, mira Pogo dijo que ahí Entonces vamos a hacerle caso ¡Eso! ¡Eso! ¡Uf! No sé si vaya a juntarlas todas Amigos Tengo miedo Tengo miedo Mucho, mucho miedo Al chile no sé Dice Pantimedia ¡Jabo! Pues no amigos Esta vez no será tampoco La de las 100 monedas ¡Ahí estoy! ¡No! A ver, ¿qué hice? No te vas a matar La otra vez saliste Con 70 monedas De la resbaladilla ¡Ja, ja! Era en buen plan ¿Yo qué? Ya sé, ya sé Sí, lo que estoy intentando hacer Es volver a hacer la resbaladilla Y salir con 70 monedas De ahí Y todo chido ¡Uf! Ahí está Pups Ahí está Pups Aquí como soy gallina Y no quiero volver a bajar Vamos a hacer el resto De esta estrella Como bebés Gateando 50 monedas ¡50 monedas! ¡Babies! Yo también sé rapear Mira aquí dice Que ya podemos ir Con el segundo bowser ¿Eh? ¿Pero qué está pasando hoy Mario? Doctor Mario Te odio pingüino Ah, ya no está Escuchó nuestro odio infinito Y se fue No, pues ahora vamos a hacer la resbaladilla En modo En modo baby face Para tratar de agarrar La mayor cantidad De monedas disponibles ¡Cabum! ¡Cabum! Y ahora sí lo vamos a lograr Lo de las 100 monedas Ahorita sí ya vamos Con los bolsillos llenos Y ya no vamos A regresar a este pinche nivel Regresar a este pinche nivel Regresar a este pinche nivel No me cae bien Me hace llorar Este pinche nivelín Se cansó de competir Como veía que había mucho hate hacia él Probablemente sí Y me alegra ¡Ay no! ¿Por qué me metí otra vez? Chale ya cuando Vean Es que sí hay Sí, sí, sí Estoy sufriendo de un verdadero Miedo al éxito ¿Eh? Bueno, ahora sí vamos a agarrar atajo Porque no quiero Morir otra vez Señor Señor Stark No, no, no No, no No, no Quiero esa moneda El dinero El dinero Dije Es que eso pasa por ser tan exitoso Sí, ya sé, pobre pingüinin Lo tuvimos que mandar a descansar Por bueno, básicamente nos cayó mal por bueno Mario Julián, Mario Xenomenoide También retiró a alguien del Smash Porque lo bombardeó de hate Porque era demasiado bueno Con Yoshi Justamente ¿Quieres contarles esa anécdota, Mario? O que quede como Como dato solamente En la Wikipedia de Xenomenoide Pero no lo saqué Dice, solo lo odié Ahí está, amigos Ya tenemos La estrella De las 100 monedas Y pues ahora nada más hay que agarrar cualquier estrella Para salir de aquí o me suicido Voy a intentar algo, eh Algo loco Y no me salió Pero todos modos ya queríamos salir Javi sí sacó a Oliver También Lo sacó por tanto odio ¿Cuánto odio en la escena competitiva del Smash en el canal, eh? Voy a hablar con ustedes Vamos a la casa de los fantasmas Para platinar ese nivelito Dice Pantimedia Sao Se lo merecía Porque no te dejaba ganar, bebé La neta, si no te va a dejar ganar Si no te va a dejar ganar Que le den Pues yo no saqué a nadie Solo detesté a Yoshi Pero se dan cuenta Como Mario dijo que era fan de Yoshi Y ahora dice que lo detesta Vamos por la última estrella Del nivel De la mansión embrujada Que no dudo Que hayan sacado la idea De Mario De Luigi's Mansion De este nivel Así, tal cual Completito Así como de Oigan, oigan, güey ¿Qué opinan De un juego Completamente Basado En el nivel Insisto amigos Me decepcionan No representan La filosofía Gamer De De Xenomenoide Pasen a la ventanilla 2 A hablar con Con C Al Xenomenoide Por favor Aquí entramos Con este ojón Y Conseguimos Una estrella Dice Maverick Shark A hidratarse Y le debo Unas sentadillas A A Eddie Wolf Que lo pueden seguir En su canal De Twitch También Eddie Wolf Está jugando ahorita The Legend of Zelda Oracle of Ages Y dice Que cuando lo acabe Va a jugar Oracle of Seasons Dice Mario Pero Bueno Mario sigue defendiendo Su postura Ante el odio En la escena Competitiva De Smash Y Maverick Shark Dice Ja 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 ¿Qué? ¿Qué? Que le debes Unas sentadillas Al daddy Sí Ok Me ensarté solo Me ensarté solo Este Me lo merezco Listo amigos Ahora ¿Dónde vamos? ¿Al nivel de De las cloacas? ¿O al desierto? ¿Cloacas o desierto amigos? Voten en el chat Cloacas Desierto Cloacas Desierto Desierto Cloacas Dice Maverick Shark Dice Maverick Shark Desierto Estoy caminando Hacia el desierto Si nadie vota Otra cosa Vamos a ir al desierto Eso Eso Dice Pogo La pulga XD La pulga Vámonos al desierto En los talones De la gran ave En los talones De la gran ave Ahí está Vamos a quitarle La estrella A Don Buitre Bueno Primero vamos a hablar Con la Con la bomba Vegetariana Dice Mario Este nivel Entre que me gusta Y entre que no Me mama Lo de Lo de surfear En el desierto Pero dentro De la pirámide Es un desmadre A mi me gusta mucho El interior De la pirámide Porque Es donde El plataformeo Se pone más bueno Creo yo Eso Eso No 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 Vamos a fracasar Vamos a fracasar Vamos a No Ya La libramos La libramos Tuvimos a nada De ser devorados Por la furia Del desierto Pero dentro De la pirámide De un desmadre Dice Abby Si hay referencias De este nivel En Odyssey Pues no que yo sepa Hay enemigos Hay enemigos De desierto Que a partir de aquí Se volvieron canon Pero no Bueno Se parece también Mucho a tostar arena A la arena tostada Pero no estoy seguro De De que sea el dato Que buscabas Un guiño Pero como tal Una referencia clara Como de que la pirámide Sea la misma O algo así Pues creo que no Pero no sé Pero no sé Aquí hay que pasar A dar un centón En cada pilar Y quitar Este La monedita Que tiene arriba Para que la magia Suceda Como Disney Es magia Es diversión Disney Es magia Ahí está ¿Ya vieron? La pirámide Se hizo Mierde Donde tenemos Que vencer A un enemigo Que son manos Con ojos Estás hablando De Bongo Bongo De Zelda Ocarina of Time Acaso Donde En 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 Extra Acuérdense que cuando destruya una mano La otra me va a querer Aventar al vacío Muere Ahí está amigos Taimeado y todo Javi asevera que Nintendo tiene un chingo de voces Con ese diseño de las manotas Pues mira, si pensamos en manotas Andros de Star Fox También es un boss final De manotas O también hablas de Master Hand Y Crazy Hand Acaso Inside the Ancient Pyramid A mí allá están diciéndonos que nos veamos adentro de la fila ¿Eh? Ah! ¿Eh? Ah! Ah! CC por Antarctica Films Argentina